Lagarto, se han incrementado los casos de COVID-19, como bien lo decías esta mañana. Y nos pediste que hiciéramos un recorrido, a ver si la gente continúa relajada, pense a lo que está pasando en estos momentos. Bueno, vemos si la gente tiene barbijo o no tiene barbijo. Ojalá que me tenga que meter... Estamos aquí en plena peatonal, en San Martín, el 25 de mayo. Vemos que muchos lo llevan puestos, pero mal puestos, con la nariz afuera. Lo que estamos viendo, ya sé que lo llevan en la pera. Bueno, acá hay jóvenes que directamente no tienen puesto el barbijo. ¿Te das cuenta? Estos jóvenes que vienen acá, o si no lo tienen en la pera, la mayoría de la gente, como podrás observar. Eso es lo que se está viendo. Como vos decías, se ha dado como un relajamiento. Y pese que, desde que apareció Omicron en Córdoba, se han sumado más la gente para hacerse el testeo y se están preocupando un poco más. La gente, recordemos que sigue siendo obligatorio llevar el barbijo, aunque estén al aire libre, aunque estén al aire libre. Acá en Córdoba eso nunca cambió. Y bueno, a partir de mañana que se viene el pase sanitario, así que eso tendría que crear más conciencia todavía de seguir cuidándose. Vemos que generalmente la gente joven, veíamos a estas chicas que ninguna de las tres lleva barbijo. El otro joven también que pasa para allá no lleva barbijo. Bueno, es para crear conciencia un poco de lo que estamos viviendo. Que no hay que relajarse, se vienen las fiestas, hay que hacerse los testeos. Y bueno, y colocarse las vacunas, como bien decíamos, ¿no? Y lo dicen los expertos, no es que lo diga yo, lagarto. Así que bueno, es un poco para mostrar el panorama que nos pediste aquí, en pleno centro de la ciudad. ¿Qué es lo que se ve? Bueno, se ve gente con barbijo, pero mal puesto, puesto en la espera. Y la mayoría de los jóvenes no lo lleva puesto, lagarto. Bueno, estaba en lo cierto. El barbijo con la nariz afuera es como si no llevaras nada. Y si vos llevas el barbijo acá, así, es como si no llevaras nada. Absolutamente nadie. Menos aún si lo llevas acá abajo. Bueno, hemos visto mucha gente, claro. Mucha gente, gente grande, gente que tiene comorbilidades, que se los ve claramente, no pueden andar sin barbijo. Y los chicos jóvenes que después llevan a su casa, porque uno puede exhalar por la boca. El barbijo, el virus queda en el aire y te lo tragás por la nariz. Así de simple, con el barbijo acá. Pero parece un chiste que estemos explicando algo de hace un año. Dos años. Dos años. Dos años para explicar. Dos años. Bueno.